y dale cuerda ya está, Raíl Rey bueno y yo empiezo cuando ve a gente o no, como es el asunto falta, ves, ahí hola, puedes saludarnos ajá ¿sabes qué? me corta la cabeza acá debería ser más adelante me parece ahí va, espera ¿sabes? ¿qué es la mitad de la frente? es un tipo de enfoque ah bueno listo no nos vamos a demorar mucho porque es cuento no, pero pero si no están llegando claro ahí claro no se ve nadie que haya llegado todavía sí, todos esos son ahí ajá todos esos circulitos están, pero todavía están saludados ajá, bueno está bien está muy bien ahí va, a ver ustedes hola, Raquel ajá buenas noches ¿cómo están? ¿qué dicen ustedes? de vuelta juntos muy bien bien Susana Torturro primera bien Elena Valdés buenas noches a todos me alegro muchísimo de que estemos reunidos y volvernos a ver me parece bárbaro porque para el día de hoy he elegido un cuento y un cuento muy muy lindo buenas noches sí buenas noches María Eugenia buenas noches a todos los que están congregados les agradezco que hasta esta hora estén congregándose de vuelta juntos muy bien bien María Eugenia Elsa Novillo buenas noches a todas me da mucho gusto estar con ustedes María Bordino Graciela Torezani hola 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 vamos a tener una noche de cuentos porque he traído un cuento muy hermoso de Mario Benedetti todos ustedes ya lo conocen porque hemos leído mucha poesía de Benedetti pero Benedetti realmente es narrador poeta dramaturgo periodista ya saben uruguayo nació en paso de los toros Tacuarenbo y realmente nació en 1920 y toda su obra publicada es vastísima mucha mucha obra tuvo que irse del Uruguay en 1973 y fue al exilio por cuestiones políticas y vivió en Latinoamérica mucho tiempo buenas noches a todos nuevamente buenas noches buenas noches María Teresa me alegro muchísimo yo también de verlos y les estaba diciendo que aunque ustedes ya conocen a Mario Benedetti su obra narrativa no la conocemos tanto y tiene reunido reunido en cuentos completos que salió en 1970 todos los cuentos que Ale ha escrito también publicó Primavera con una esquina rota geografías y habrán visto seguramente en película La tregua y gracias por el fuego que salió en 1965 como película es decir que hoy escucharemos no poemas sino cuentos un cuento muy lindo muy gracioso de este mismo autor Mario Benedetti que tiene una vasta obra en todos los rubros yo creo que ya tenemos audiencia como para comenzar si les parece vamos a empezar con el cuento que se llama Corazonada Corazonada si les parece empezamos ya si tienen que escucharlo muy bien para irse dando cuenta de que trata y como termina y lo graciosa que es la pluma de este autor para escribir cuentos realmente es para pasar mucho tiempo leyendo cuentos de Mario Benedetti empezamos este se llama Corazonada apreté dos veces el timbre y enseguida supe que me iba a quedar heredé de mi padre que en paz descanse estas corazonadas la puerta tenía un gran barrote de bronce y pensé que iba a ser bravo para sacarle lustre después abrieron y me atendió la ex la que se iba tenía cara de caballo y cofia y delantal vengo por el aviso vengo por el aviso dije ya lo sé gruñó ella y me dejó en el saguán mirando las baldosas estudié las paredes los zócalos la araña de ocho bombitas y una especie de cancel después hola china qué tal después vino la señora impresionante sonrió como una virgen pero sólo con buenos días su nombre celia celia qué celia ramos me barrió de una mirada la pipeta referencias dije tartamudeando la primera estrofa familia suárez maldonado 13 46 teléfono 90 948 familia borrelo gabriel pereira 3252 teléfono 41 37 23 escribano perrone la arañaga 33 62 sin teléfono ningún gesto de la señora motivos de cese segunda estrofa más tranquila yo en el primer caso mala comida en el segundo el hijo mayor en el tercero un trabajo de mula aquí dijo ella hay bastante que hacer y me lo imagino pero hay otra muchacha y además mi hija y yo ayudamos sí señora me estudió de nuevo por primera vez me di cuenta que de tanto en tanto parpadeo aquí le pregunta cuáles fueron los motivos de su cese en primer caso mala comida en el segundo el hijo mayor en el tercero un trabajo de mula aquí dijo ella hay bastante que hacer y me lo imagino pero hay otra muchacha y además mi hija y yo ayudamos sí señora me estudió de nuevo por primera vez me di cuenta que de tanto en tanto yo parpadeo edad 19 9 tenés novio tenía subió las cejas y aclaré por las dudas un atrevido nos peleamos por eso la vieja sonrió sin entregarse así así me gusta quiero mucho juicio tengo un hijo mozo así que nada de sonrisas ni mover el trasero mucho juicio mi especialidad sí señora no tolero porquerías y nada de hijos naturales estamos sí señora la marula después de los tres primeros días me resigné a soportarla con todo bastaba una miradita de sus ojos saltones para que se me pusieran los nervios de punta es que la vieja parecía verle a una hasta el hígado no así la hija estercita 24 años una pituca de ok y rumi que me trataba como a otro mueble y estaba muy poco en casa y menos todavía el patrón don Celso un bagro con lente chevagre con lente más callado que cine mudo con cara de malandra y ropa de hiriar a quien alguna vez encontré mirándome los senos por encima del diario que leía acción en cambio en cambio el joven tito de 20 no precisaba la excusa del diario para investigarme como cosa suya con malas intenciones reconozco que el mío ha andado un poco dislocado pero la verdad es que se mueve de motus propio me han dicho que en buenos aires hay un doctor japonés que arregla eso del pandero pero mientras tanto no es posible sofocar mi naturaleza o sea que el muchacho se impresionó primero se le iban los ojos después me atropellaba en el corredor del fondo de modo que por obediencia a la señora y también no voy a negarlo por mí misma lo tuve que frenar unas 17 veces pero cuidándome de no parecer demasiado asquerosa yo me entiendo en cuanto al trabajo las gran siete hay otra muchacha había dicho la señora la otra muchacha ya se había ido en cuanto al trabajo la gran siete eso sí que había mucho a mediados de mes ya estaba solita para todo rubro yo y mi hija ayudamos había agregado a ensuciar platos como no a quien va a ayudar la vieja vamos con esa bruta panza de tres papadas y esa metida con los episodios a mi me gustan los episodios y solina o la burgueño vaya pase pero ella que se la tira de avispada lee selecciones la F en español no me lo explico no me lo explicaré a quien va a ayudar la niña estercita que se pasa reventándose los granos jugando al tenis en carrasco y desparramando fichas en el parque hotel yo salgo a mi padre en las corazonadas de modo que cuando el 3 de junio fue San Cono Bendito cayó en mis manos esa foto en que estercita se estaba bañando en cueros con el menor de los gómez en no sé qué arroyo ni a mi me importa enseguida la guardé porque nunca se sabe a quien van a ayudar todo el trabajo para mi y aguantate piola que tiene entonces de raro que cuando Tito el joven Tito va se puso de ojos vidriosos y cada día más ligero de manos yo le haya aplicado el sosegate y que habláramos claro le dije con todas las letras yo con esas no iba que el único tesoro que tenemos los pobres es la honradez él se rió muy canchero y había empezó a decirme ya verás fotita cuando apareció la señora y nos miró uy 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 la vieja puso cara de al fin solos cuando partió el hijo y me encajó una trompada en la oreja en tanto que me trataba de comunista y de ramera y yo le dije usted a mí no me pega ¿sabe? y allí no más demostró lo contrario peor para ella fue ese segundo golpe el que cambió mi vida me callé la boca pero se la guardé a la noche le dije que a fin de mes me iba estábamos a 23 y yo precisaba como el pan esos 7 días sabía que don celso tenía guardado un papel gris en el cajón del medio de su escritorio yo lo había leído porque nunca se sabe el 28 a las 2 de la tarde solo quedábamos en la casa la niña estercita y yo ella fue a sestear yo a buscar el papel gris era una carta de un tal urquiza en la que le decía a mi patrón frases tales como x x x x x x x etc la guardé en el mismo sobre que la foto y el 30 me fui a una pensión decente x 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 Día treinta me fui a una pensión decente y barata de la calle Washington. A nadie le di mis señas, pero a un amigo de Tito no pude negárselas. La espera duró tres días. Tito apareció una noche y yo le recibí delante de Doña Cata, que desde hace unos años dirige la pensión. Él se disculpó, trajo bombones y pidió autorización para volver. No se la di, en lo que estuve bien, porque desde entonces nos faltó una noche. Fuimos a menudo al cine y hasta me quiso arrastrar al parque, pero yo le apliqué el tratamiento del pudor. Una tarde quiso averiguar directamente qué era lo que yo pretendía. Y allí tuve una corazonada. No pretendo nada, porque lo que yo querría no puedo pretenderlo. Como esta era la primera cosa amable que oía de mis labios, se conmovió bastante. Lo suficiente para meter la pata. ¿Por qué? dijo a gritos. Si ese es el motivo, te prometo que... Entonces, como si él le hubiera dicho lo que no dijo, le pregunté, vos sí, pero ¿y tu familia? Mi familia soy yo, dijo el pobrecito. Después de esa compadrada, siguió viniendo y con él llegaban flores, caramelos, revistas. Yo no cambié. Y él lo sabía. Una tarde entró tan pálido que hasta doña Cata hizo un comentario. No era para menos. Se lo había dicho al padre. Don Celso había contestado lo que faltaba. Pero después se ablandó un tipo piola. Estercita se rió como dos años. Pero a mí qué me importa. En cambio, la vieja se puso verde. A Tito lo trató de idiota. A Don Celso, de cero a la izquierda. A Estercita, de inmoral y tarada. Después dijo... Que nunca. ¡Nunca! ¡Nunca! Estuvo como tres horas diciendo nunca. Está como loca, dijo Tito. No sé qué hacer. Pero yo sí sabía. Los sábados la vieja está siempre sola porque Don Celso se va a Punta del Este. Estercita guarda y juega él al tenis. Tito sale con su barrita de la bajongada. O sea que a las siete me fui a buscar un teléfono y marqué el número 97038. Hola, dijo ella, la misma voz gangosa. Impresionante. Estaría con su salto de cama verde, la cara embadurnada, la toalla como turbante en la cabeza. Habla Celia y antes que colgara, no corte señora, la interesa. Del otro lado no dijeron ni mu, pero escuchaban. Entonces le pregunté si estaba enterada de una carta de papel gris que Don Celso guardaba en su escritorio. Silencio. Bueno, la tengo yo. Después le pregunté si conocía una foto en que la niña Estercita aparecía bañándose con el menor de los Gómez, Taibo. Un minuto de silencio. Bueno, también la tengo yo a esa foto. Esperé por las dudas, pero nada. Entonces dije, piénselo señora. ¿Y corté? Fui yo la que corté, no ella. Se habrá quedado mascando su bronca con la cara embadurnada y la toalla en la cabeza. Bien hecho. A la semana llegó el Tito radiante y desde la puerta gritó. La vieja afloja, la vieja afloja. Claro que afloja. Estuve por dar las hurras, pero con la emoción dejé que me besara. No se opone, mamá no se opone. Pero pone como condición, exige que no vengas a casa. Las cosas que hay que oír. Bueno, el 25 nos casamos. Hoy hace dos meses. Don Celso aportó un chequecito de mil y Estercita me mandó un telegrama que está mal que lo diga. Me hizo pensar a fondo. Me hizo pensar a fondo. ¿Qué decía? No creas que salís ganando. Abrazos, Esther. Hola, China. En realidad, todo esto me vino a la memoria porque ayer me encontré en la tienda con la vieja. Estuvimos codo a codo, revolviendo saldos. De pronto me miró de refilón, desde abajo del velo. Yo me hice cargo. Tenía dos caminos. O ignorarme o ponerme en vereda. Creo que prefirió el segundo. Y para humillarme me trató de usted. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Entonces tuve una corazonada y agarrándome fuerte del paraguas de nylon, le contesté, tranquila. Yo, bien. ¿Y usted, mamá? Y acá termina el cuento. Hay que pensar en el contenido del cuento y la época. Familia muy rica, muy famosa, con una empleada sojuzgada, que gracias a Dios creo que esto no ocurre en estos momentos, pero sí en algunos hogares ocurrió. Y una vivísima mucama que fue de alguna manera despacio e inteligentemente buscando aquello que ella deseaba con toda honradez y que la vida le pudo dar. Este relato de Benedetti es muy bueno por el hecho que te deja pensando cuánto han sufrido estas personas de servicio y cuánto tenemos que agradecer de que estén cambiando las cosas y tratando a estas personas verdaderamente como deben hacerse. Bien, no sé si les gustó el cuento, si todos alcanzaron a leerlo. ¿Les gustó el cuento? Bueno, Susana Turturro dice que sí, Elena Valdés también. Bueno, me encantó que ustedes estuvieran ahí a esta hora ya avanzada y muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por reunirse para esta escucha. les agradezco la atención, espero que el próximo miércoles tengamos algo también interesante como este cuento de Benedetti y que tengan felices sueños y que sigamos juntos, aunque sea una vez por semana. Buenas noches, Sepram. Nos vemos pronto. Buenas noches, Sepram.